a la activa. Saludos amigos, muy buenos días. Buenos y santos días. Hoy es martes. Ni te casas, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Hoy es martes. Par de patitos. 22. Martes 22. Diciembre. Año 2020. Ahí se va el 2020. Se va, se va, se va y se fue. Hoy es, hoy es martes 22 de diciembre. Estamos aquí en el café de la mañana. La plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana. Un programa de la gran cadena de medios, KDM. Y como siempre, arrancamos nuestro programa agradeciendo a Dios Padre Todopoderoso que nos tiene aquí de pie. De pie y al pie del cañón. Gracias. Amado Dios, por tanta bendición que nos has dado. ¿Eh? Y en medio de esta pandemia nos has enseñado que tu amor es grande y único. Buenos días, Gerson Candelario. Gracias, Marcos Mañaná. Gracias a todos los amigos que nos siguen en las diferentes redes sociales y también en los diferentes medios. Un día hermoso, 22 de diciembre, postrimería ya del año 2020. Un año, un año importante en términos, vamos a decir, económicos, en términos de pérdida de personas. Bueno, Gerson, nos hacía falta aquí en el equipo del café de la mañana una persona como tú con ese dinamismo de las redes sociales. Te veo desde tempranito ahí enviando tu fotita para Instagram. Claro, claro, hermano, desde luego. Además, para que los fans vean una vez más la pasión que siento por mi actividad primaria. Actividad primaria que me ha resultado bastante generosa en todos los órdenes. ¿Te ha dado dinero? Relaciones. A ti te ha dado dinero. Relaciones, qué poder, ¿eh? Sí. Día doscientos setenta y siete de la cuarentena, ciento sesenta y un mil cincuenta y dos casos confirmados. Muertes reportadas, dos mil trescientas ochenta y cinco. Y casos recuperados, mi querido Marcos, mañana una buena noticia, ciento veinticuatro mil novecientos treinta y uno. En esos dos casos está mi amiga Gloria Rivera y Omar Muñoz, que arriban a la República Dominicana, mañana, mañana. Aquí le espero, hermanos. Adelante, Marcos, mañana. Para mí es un privilegio estar a tu lado, Marcos. De verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, Gerson. Digo, a tu lado en el programa. El placer es mío, Gerson. A tu lado en el programa. Siempre hemos llevado una bonita amistad, ¿eh? Así es. Una hermandad. Una hermandad. Sí, claro, Gerson. Bueno, y a propósito de COVID, de recuperados, de la pandemia, de todo esto, vamos con las principales informaciones para el día de hoy. Es que la República Dominicana suspende vuelos desde el Reino Unido debido a una nueva cepa del COVID diecinueve. República Dominicana suspendió hasta el diez de enero todos los vuelos procedentes del Reino Unido tras la detección en ese país europeo de una nueva cepa de coronavirus cuya propagación es mucho más veloz. La suspensión fue solicitada a la Junta de la Aviación Civil por los Gabinetes de Turismo y Salud como medida de prevención ante la situación epidemiológica que registra el Reino Unido. La medida no afectará a las aeronaves en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, MEDEFAC, paradas técnicas y sobrevuelos de aviación general y comercial siempre que cuenten con la autorización de las autoridades de la Aeronáutica de la República Dominicana. Así es, mi querido Marcos. Entonces, el COVID no se detiene y entonces, según dicen los expertos científicos que han estado realizando los procesos de vacuna que aún con la vacuna puesta hay que seguirse cuidando, mientras que otros dicen yo no me pongo eso. ¿Tú eres de ese grupo que dice que no te la pones? Bueno, ya que es un proceso. Los primeros que tienen que ponérsela son los, bueno, personal médico, los más expuestos, ¿verdad? Gerson, eso es lo que se entiende, que deben ser ellos primero. Llegará el momento en que uno tendrá que ponérsela, pero yo no sé si es cuestión de redes sociales. Es una irresponsabilidad tuya, Marcos. Está saliendo, no, yo tengo que... Pero claro, pues tú lo que estás diciendo es, déjame ver si matan uno cuánto, pues entonces ponérmela yo. Eso es lo que estás diciendo. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? No, no, que mi decisión no afecta en nada, porque yo no me la voy a poner desde que llegue la vacuna. Yo tengo un amigo que está en la oficina Oval que dice que él no se la pone. Precisamente en ese orden en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo este lunes, que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles. Además, los responsables británicos han informado a la OMS que no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna, dijo la responsable de la célula técnica anti-COVID de la organización, María Von Crowe, en una conferencia de prensa en Ginebra. En cambio, la experta confirmó que la nueva cepa se transmitiría más fácilmente de lo que explica en el Reino Unido la tasa de reproducción del virus, cuántas personas son contaminadas por cada infectado, haya pasado de 1,1 a 1,5, coincidiendo con la propagación de esta variante. Lo que están diciendo es que el asunto es como más rápido. Pero en los sitios donde se ha dicho que hay una nueva cepa que ha mutado el virus, ha sido más letal. O sea, gente que en una semana, muerto. El tema radica, porque no soy experto en el tema, pero los virus, cuando mutan, es porque los cuerpos donde están los virus se está defendiendo. O sea, que las mutaciones que podemos ver ahora, aparte de que la recuperación que hemos visto de la gente... El virus se está defendiendo. O sea, ya tú... El virus se está defendiendo porque hay un organismo que también se está defendiendo. Están peleando, están luchando. Pero claro, porque tú no ves, por ejemplo, que el agua, un agua, a ti, tú te tomas un agua y a mí no me hace daño y a ti te hace daño. Por ejemplo, yo no puedo tomar ningún tipo de agua que no esté como filtrada, como dicen, todo esto que le hace. Purificada. Purificada. Si yo me bebo un agua de un pozo, de inmediato tengo problemas. A lo mejor hay personas que se la beben y no les pasa nada. Beben agua lluvia y todo eso y yo no puedo tomar esa agua. Entonces, lo que está pasando... Mucha gente diría que no creaste anticuerpos cuando... Es la cosa. Lo que pasa es que los cuerpos se están defendiendo del virus. Entonces, el virus está creando también mecanismo de defensa porque él quiere subsistir. Eso es así. Otra cosa que se ha dicho es que la vacuna no sana el virus. La vacuna es preventiva. Y es que ninguna vacuna sana un virus. De hecho... No, porque hay gente que piensa como que si tiene el virus y le ponen la vacuna se va a sanar. Y así no. No, 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 porque eso sería un problema ponerle la vacuna y no que tiene el virus. Yo pienso que el que le pongan la vacuna deben hacer la prueba de que no tenga el virus. O por lo menos no presentar ninguno de los... Ninguna evidencia de que lo tenga. Bueno. Son las siete veintidós minutos aquí en el café de la mañana. A propósito, a propósito de eso, en Washington, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en el día de ayer la vacuna para COVID-19 en vivo por televisión como parte de un esfuerzo para dar confianza a los estadounidenses a inmunizarse contra el virus que ya ha matado a más de trescientas mil personas en el país. ¿Se la puso el mismo? No, 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 se la puso el mismo. La recibió, no se la puso. Se la recibió, exacto. Ya. Estoy haciendo esto para demostrarle a la gente que debe estar preparada para cuando la vacuna esté disponible, dijo Biden, después de recibir la dosis en el Hospital Cristiana en Delaware, Delaware. Con setenta y ocho años, Biden está en el grupo de alto riesgo para COVID-19. El demócrata aprovechó además para agradecer a los científicos, investigadores y personal de salud, asegurando que el país está en deuda con ellos. Les debemos mucho, de verdad, dijo Biden en el centro médico. Joe Biden y su esposa, Joe Biden, engrosarán una lista de líderes políticos que han publicado fotos o videos de su vacunación, como el vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, entre otros. O sea, que se está haciendo a ponerse la vacuna como de moda y que ponérsela, que todo el mundo vea. Yo voy a estar chequeando como tú. Y viralizarlo. Yo voy a estar chequeando como tú, Marcos Mañaná, quienes se ponen la vacuna. Esto es el café de la mañana KDM de este Delta 103 como emisora matriz. Seguimos, avanzamos. Se estrella avioneta cargada de drogas. En Oviedo hay un muerto y un herido. Un hombre falleció y otro resultó herido al estrellarse una avioneta cargada de droga la madrugada de este lunes en la comunidad de Oviedo de Pedernales. Empiecen a buscar la droga. La aeronave procedente de Colombia era perseguida por las autoridades. O vienen de Colombia o de Venezuela. Se estrelló con una yipeta de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Qué mala suerte. Se deslizó hacia unos matorrales y se incendió. El piloto de nacionalidad venezolana, sabía, míralo ahí, y cuyo nombre no fue revelado, murió calcinado. Qué triste. El herido es brasileño Víctor Vinicio Desirva, quien viajaba en la aeronave junto a él. Fueron arrestados Carlos Ernesto Cueva Pérez, Cuki Melote o Malote y Erison Terrero Medina, quienes supuestamente recibirían los siete paquetes de cocaína encontrados en la avioneta. Raro que no había un dominicano, Marcos, mañana. Eh, estos son grupos internacionales. Ahí hay. Un venezolano y un brasileño. Sí, pero que tiene que haber un dominicano. Lo que pasa es que la información no lo dice. Tiene que haber algún dominicano, porque es una red. No, no, no. Algún dominicano envuelto, y colombiano lo más probable también. Pero en la aeronave solo iban dos personas. Una murió. Y otra suerte, se estrellaron con una jipeta de la Dirección Nacional. No, porque la jipeta parece que... Lo iba a persiguir. Sí, pero no, no. Si se estrelló, fue de frente. Pero hay pilotos, porque ese tipo de pilotos que se tiran en autopistas y en carriles de caña, tienen que ser expertos. Sí, Gerson, pero si viene hacia ti, tú vas manejando la avioneta, y viene hacia ti, no te da tiempo a elevar la avioneta que va a hacer estrellarse con la jipeta. Que es lo que ocurrió en este caso, aparentemente. Aparentemente. La foto que se ve es de una... Bueno, ahí no se sabe. Si eso blanco que se ve ahí es ceniza o es droga. Pero droga quemada no vale nada. Uno se ríe, pero es verdad. Exactamente. Porque ese humo no se... Ese humo parece droga. Bueno, no, y la parte blanca también que aparece en la foto ahí. Están las autoridades de socorro ahí sofocando esas llamas. Se estrella avioneta cargada de drogas en Oviedo. Un muerto y un herido. Este es el café de la mañana. La plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana. Un programa de la gran cadena de medios, KDM. El Senado aprobó este lunes una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos para colocar la deuda pública en doscientos noventa y un mil millones de pesos. La iniciativa contó con un informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda que preside Farides Raful. El proyecto fue sancionado en dos lecturas consecutivas luego de ser declarado de emergencia en la Cámara Alta. Los senadores también aprobaron el proyecto de ley nacional de vacunas de la República Dominicana que había propuesto Bautista Antonio Rojas. La pieza busca garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación. Senado aprobando colocar valores de la deuda pública por doscientos noventa y un mil millones de pesos. Entonces, el Senado de la República aprobó este lunes doscientos noventa y un millones de pesos. Marcos, doscientos noventa y un mil millones. Doscientos noventa y un mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Esa es la deuda pública. Bueno, pero, ¿qué es lo que es mucho dinero? Cuando tú transportas eso a dólares, hay muchísimos países que te compran esa deudita, vieja. Para invertir. Pero tenemos que seguir poniéndonos las pilas. Vámonos ahora al municipio de Villahermosa. Desde allí el reporte de Acción Comunitaria RDE. En la voz de Eril Héroe para el café de la mañana. Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga de manera especial. Gracias, Marcos Mañaná y Dani Pérez, allá en cabina. También a todo el equipo por permitirnos llegar a ustedes desde el municipio de Villahermosa de esta flor del este de la rumana. Para traerles las informaciones ocurridas en este pujante municipio de Villahermosa. Muy buenos días también a todos los oyentes y televidentes de este prestigioso programa El Café de la Mañana. Por esta cadena de medios KDM como son. Delta, 103.9. Romana TV, Tele Oriente, MTV Vision. En diferido Puerto TV de 9 a 11 de la mañana. Y todas las redes sociales de estos medios. A continuación, el resumen de noticias de Acción Comunitaria RDE para el café de la mañana para hoy martes 22 diciembre 2020. A nombre de Royal Fitness. Iniciamos. El empresario Mariano Jazmín celebró la Navidad con los municipios del sector Juan Pablo Duarte. Villahermosa la Romana. El empresario Mariano Jazmín, como cada año, celebró la Navidad con los municipios del sector Juan Pablo Duarte en Villahermosa. Mariano Jazmín, el comunitario de Villahermosa, realizó la cena navideña para personas de escasos recursos en el sector Juan Pablo Duarte. Compartiendo, festejando estas Navidades con su gente a pesar de esta pandemia. También dio ayuda en efectivo a personas vulnerables del lugar para que este 24 pudieran sentarse con su familia a compartir y dar gracias a Dios junto de los suyos. A la vez, el destacado empresario les exhortó a las autoridades, especialmente a Cuarón, que recuerde que este sector necesita de un acueducto para que mejore la calidad de vida de esos municipios. Cada año hacemos este compartir. Pero la pandemia nos quería quitar este hermoso privilegio de celebrar la cena acostumbrada. Palabras de Mariano Jazmín. Por otra parte, rector ITSS recibe visita ministra de la Juventud, San Luis Santo Domingo Este. El licenciado José Sánchez, rector del Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC I Community College, instalado en la República Dominicana y localizado en el Distrito Nacional en San Luis Santo Domingo Este, recibió la visita de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, con el objetivo de lograr un futuro convenio que favorezca a los jóvenes estudiantes de San Luis y zonas aledañas que vivan en condiciones de vulnerabilidad. Durante el encuentro, Sánchez externó para que la institución que preside es un honor y dar grato placer recibir la visita de una funcionaria que en poco tiempo ha demostrado una gran capacidad para dirigir un ministerio que cumple una función muy importante para el empoderamiento de los jóvenes del país. En tanto, Jiménez felicitó al académico por mantener durante su gestión el espíritu de excelencia que siempre ha caracterizado al Community College, logrando el empoderamiento humano y profesional de jóvenes que, de inmediato, logran insertarse al mercado laboral. El ITSC es una institución pública estatal que otorga título de nivel técnico superior y certificaciones académicas en diferentes áreas, comprendidas en una oferta de educación permanente que inició su labor docente en enero del 2013. Por último, la Iglesia Betel realizó su compartir navideño. Villahermosa la Romana, la Iglesia Betel, ubicada en el sector Los Cocos del municipio de Villahermosa, realizó su acostumbrado compartir navideño que cada año celebra en esta época del año. Pero a pesar de este tiempo de pandemia, no fue la excepción, tomando las medidas de distanciamiento y higiene, la comunitaria y pastora Dionisia King dio inicio a la hermosa actividad hablando de los trabajos que ha realizado este ministerio en Villahermosa. Los pastores Quijote King, Ana King, Dionisia de King y el misionero y traductor Samuel King, en la intervención del pastor Quijote, habló de los seminarios bíblicos y de siembra que ha tenido el privilegio de poder tomar. También instó a que cada líder motive a su comunidad a sembrar árboles frutales y criar animales de consumo humano. La actividad contó con la presencia de Aniceto de Asa, presidente de la Junta de Vecinos, Sagrario Díaz, Lila Pinales, y el presidente de la Junta de Vecinos, La Nueva Fuerza, Eri Leroy. Estas informaciones llegaron gracias a Royal Fitness, página de Facebook Acción Comunitaria RD. Para el café de la mañana, desde el municipio de Villahermosa, provincia de La Romana, les informó Eri Leroy. Adelante, Marcos Mañaná, a los estudios. Gracias, Eri Leroy, Acción Comunitaria RD. Las principales noticias desde el municipio de Villahermosa. Villahermosa es un municipio de la ciudad de La Romana. 7.34 minutos. Este es el café de la mañana, la plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana. Un programa de la gran cadena de medios KDM. El gobierno y el Colegio Médico Dominicano firmaron en el día de ayer un acuerdo que contempla un incremento del salario de los galenos en un 30% y mejoras en las condiciones de los pensionados y otros beneficios para el gremio. Después de más de tres meses de negociaciones, la vicepresidenta del gobierno y responsable del Gabinete de Salud, Raquel Peña, y el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, suscribieron el documento durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Vamos con esta información directamente. Adelante, producción. Se está integrando un miembro del Colegio Médico al gabinete, uno o varios miembros, una comisión. Pero nunca este gobierno le va a pedir a nadie que tenga limitaciones de su opinión. Nunca. Este gobierno lo hará. Y lo importante es que ellos lleven su opinión, sea cual sea, al gabinete, la discutamos y pueden que ellos tengan razón. Y pueden que nosotros en algún momento podamos tener la razón. Pero este gobierno no hace acuerdo con nadie para limitar su opinión. Nunca con nadie. De esta manera... Este acuerdo tiene que ver sencillamente con una situación de los ingresos de los médicos, no con la opinión del Colegio Médico, que la respetamos. Podemos no estar de acuerdo, además muchas veces no estamos de acuerdo. Pero eso debe de seguir siendo sus opiniones y las que ellos consideren que va en la dirección a favor del gremio que ellos representan. De esta manera, damas y caballeros, concluimos este acto de firma de acuerdo entre el gobierno dominicano. En el barco del presidente de Bajo Duro ahí. Eso es para que ellos no crean que fue por presión. Y por presión de ustedes. No, porque a los médicos se les iba a aumentar. Se les iba a aumentar. Y llegamos al acuerdo, está bien y todo. Pero no por presión, porque tú dijiste. No, no. Y para callarle la boca, para que ustedes no hablen y para que negociemos, para que baje la guardia, porque tú sabes que le dicen huelga a Ariel Suero. No, él le dice. Él le dice, Hueldo Ariel Suero. Ah, bueno, no. Y huelga a Ariel Suero también. Porque es el hombre que más huelga ha hecho en el colegio médico. Se ha mantenido en la escena. Ahora, la conquista es buena para los médicos. Treinta por ciento desde el mes de junio. Treinta por ciento de aumento al salario mínimo. Han sido los héroes, Gerson, en medio de esta pandemia, los que se han arriesgado. tú sabes lo que es un médico salir de su casa a bregar con gente que tiene COVID no solo eso, contaminando a su familia sí, 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 sí porque hay personas, dentro de las cuales me incluyo, y tú también poniendo en riesgo porque algunos han contaminado lamentablemente, claro pero la mayoría lo que ha hecho es poner en riesgo a su familia, pero eso es, porque ahí es donde está el detalle, con la familia uno es altruista, o sea, en el caso particular yo prefiero estar contagiado, yo y no sí, no, 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 claro, claro claro, claro, claro. Seguimos Marco, Frente Amplio presentará querella contra ex funcionarios públicos. Pero ya que dejen ex funcionarios, que siga actuando la justicia tranquilamente. No, pero tranquilo Marco, yo lo iba a decir, pero ¿por qué no presentaron querella cuando ellos eran funcionarios? Ahora ex, contra ex funcionarios, en Santo Domingo, el Frente Amplio, anunció que encabezará lo que definió como querella del pueblo oye ahora, de cara a los procesos penales seguidos a ex funcionarios públicos por delitos de desfalco y otras acciones criminales en contra de la sociedad incurrida en el ejercicio de la función pública. El secretario de la entidad, Juan Dionisio Rodríguez, restituyo dijo que en los próximos días comenzarán a recoger firmas para que el pueblo participe como querellante en los procesos penales seguidos a ex funcionarios procesados por cargos de corrupción. Las firmas para la participación popular en los procesos penales serán recogidas en toda la geografía nacional en los locales del partido Frente Amplio y en otros puntos que serán anunciados oportunamente afirmó oye ahora Bueno, el Frente Amplio presentando querella ¿Qué es esto, Marcos? Ex funcionarios públicos Yo no sé lo que es eso, Marcos ¿Es un partido político el Frente Amplio? El partido Frente Amplio ¿Usted sabe quién es el Frente Amplio? Es un partido Es un partido político como medio de izquierda ¿Eh? De de línea dura Izquierda viviendo de la derecha Aquí todo el mundo está así viviendo de la derecha Son las 7.40 minutos aquí en el Café de la Mañana Ahora nos vamos con la reina de las redes sociales y su entrega oficial aquí en el Café de la Mañana Adelante Joana de Asa la reina de las redes sociales Buenos días chicos como a todo el equipo que nos acompaña en estos espacios a los oyentes que están ahí que se disfrutan el Café de la Mañana por Delta 103.9 la favorita enlazado por Romana TV canal 4248 para todo el país por Tele Oriente canal 18 en división Sabor por los saludos a los que nos siguen por la plataforma digital así la web Delta103.com RomanaTV42.com Estamos en diferido por este programa hecho de Facebook Instagram Café de la Mañana enlazamos por el Facebook de Romana TV el Café de la Mañana en vivo en Twitter arroba Delta103.com encontrarás el programa de YouTube Cadena de las Medios Café de la Mañana Siglo y activa la campanita actualidad con llena de asa y República Dominicana suspende vuelos desde Reino Unido Medida tomada a petición del Ministro de Turismo David Collado La medida estará vigente hasta el 10 de enero del 2021 En Reino Unido se detectó una nueva cepa de COVID-19 La Junta de Aviación Civil suspendió este lunes con efecto inmediato los vuelos entre República Dominicana y Reino Unido hasta el próximo 10 de enero del 2021 producto de la nueva cepa de COVID-19 que afecta al país europeo La decisión no afectará las aeronaves en estado de emergencia vuelos de cargas y correos como paradas técnicas y sobrevuelos de aviación general y comercial aunque deberán contar con autorización previa de las autoridades aeronáuticas dominicanas según la resolución 147-2020 emitida por la Junta por la Junta este lunes solo las aeronaves en estado de emergencia y los sobrevuelos de aviación general y comercial procedentes de Reino Unido estarán permitidos sin necesidad de previo aviso es todo por el chico su información son gracias a Jota de Arroyo Servi para ir a de noticias soy yo la de asa estoy en instagram favorito de asa feliz día feliz día gracias a la reina de las redes sociales joana de asa y su entrega oficial aquí en el café de la mañana como lo hace diariamente a las 7 43 minutos seguimos aquí en el café de la mañana señores y el cuñado del expresidente Danilo Medina Maxi Montilla se defendió anoche de las acusaciones que se le imputan con las exclusividades logradas en los contratos con las empresas distribuidoras de energía con la que confirmó oye esto eso haber logrado confirmó él ok haber logrado acuerdos por alrededor de 13 mil millones de pesos el informe con Alicia Ortega reveló que el hermano de Candy Montilla de Medina no solo tenía acuerdos de exclusividad sino que vendía los transformadores hasta con más de 300% de sobrevaluación él mismo dijo eso no 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 eso lo dijo Alicia él dijo que logró 13 mil millones de pesos en acuerdos Montilla dijo que ha ganado entre 8 a 15 procesos con EDE este distribuidora de electricidad del este que según dijo que ya le vendía antes del 2012 cuando Luis León un cuñado del expresidente Medina pasó a dirigirla en el 2012 o sea lo que está diciendo es que él le vendía a la EDE antes del presidente Danilo Medina ser presidente que fue cuando arrancó en el 2012 pero Gerson 13 mil millones de pesos manejar 13 mil millones de pesos Marcos no es una cifra cómoda tú lo dijiste ahorita y él se está incriminando si se quiere tú lo dijiste ahorita es poco dinero en comparación con lo que mueven por ejemplo la contratación de servicio y compra de insumos en el norte de sur de este y entre la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales que tiene también a su cargo distribución de redes a nivel nacional lo que te quiero apuntalar Marco es que el ministerio público tendrá una labor probatoria decía hace unos días que en el ámbito de la ley de compra y contrataciones públicas están los principios que rigen la administración que son los grados de consanguinidad y de afinidad entonces aquí lo que veo es la afinidad de de montilla cuñado del presidente hay una afinidad con sanguinidad a Alexis Medina entonces eso es lo que hace perturbador en términos de un análisis jurídico ver en este caso de Maxi Montilla que es hermano de la esposa del expresidente de Danilo Medina entonces ahora bien cuando nos vamos al análisis de lo que es la ley como tal de compra y contrataciones y todo lo que implica la ley para que usted pueda adjudicarse un servicio o vender al gobierno al estado a la administración cuando viene a ver él hizo todo correcto estoy diciendo cuando viene a ver ahora bien donde está el mal ser pariente del presidente se llaman privilegios que es el principio que evita la ley que es lo que hace la ley de compra y contratación evitar los privilegios la contratación grado a grado pero es lo que está diciendo que él le vendía antes de Danilo Medina ser presidente si pero luego que Danilo fue presidente ahí no le puede seguir vendiendo porque usted es cuñado del presidente es cuñado del presidente entonces algún tipo de privilegio el privilegio viene consigo viene consigo Marcos aquí por ejemplo llega el hijo del dueño de la emisora va a tener un trato diferente al que tiene Moña el loco si pero ya esto es privado está bien pero te estoy poniendo un ejemplo estoy haciendo una metáfora una comparación el fin es que un paralelismo la vinculación de Maxi ya y esa suma astronómica que tú estás dando finalmente generan una distorsión total de lo que es la administración que vincula que vincula al presidente Danilo Medina porque no es verdad que el presidente Danilo Medina no lo sabía pero peor que todo eso es la denuncia de Alicia Ortega yo te voy a decir de vender transformadores a la de este al 300% más caro vamos a esperar porque mira eso de vender más caro más barato tiene muchas aristas en la en el proceso de venta de equipos sobre todo porque los transformadores sobre todo transformadores tienen diferentes 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 marcas diferentes diferencias si si Gerson Gerson pero lo que pasa es que cuando tú hablas de un 300% entonces quiere decir que ni en este tiempo el transformador cuesta por ejemplo 50 mil pesos la sobrevaluación ni en este tiempo y tú lo vendiste haciendo 50 mil la sobrevaluación es un delito que pudiera involucrar no solamente al que lo vende sino al que lo compra porque tú no estás obligado a comprar caro yo recuerdo que una vez se le armó un lío a Rosario en la junta ¿cómo se llama? Roberto Rosario porque adquirió un papel para la confección de la cédula que era más caro pero ese lío se disipó porque al final estábamos hablando de papel y él alegaba calidad pero cuando un transformador en el mercado te cuesta un monto y tú lo sobrevalúas al 300% ya hay hay una vinculación tanto del que compró como el que vendió o sea que no simplemente sí porque el que vendió es cómplice no solamente porque si yo vendo un transformador en 50 mil pesos y tú vienes y me dices pónmelo a 150 no en ese caso el delito no es cómplice sería un coautor entre ambos cometieron el delito ok sería un coautor 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 porque él también compró o sea aquí hay una componente y se supone que eso no fue a cambio de nada se supone pero la presunción en materia penal es un poquito compleja aquí hay que ver el grado de embarra que tú tienes a veces te salpican a veces te cae el lodo entero entonces suponte tú que él no recibió ningún nada supón vamos a suponer que no recibió nada y se lo vendió y se lo compró al cuñado del presidente él puede alegar eso si yo soy abogado le digo di que tú no te dieron nada di que tú te viste compelido a hacer eso porque porque si no él no te compraba eso sería una colaboración con el ministerio público como lo está haciendo como lo pueden hacer en Estados Unidos por ejemplo los países desarrollados la justicia represiva o el ministerio público como ente represivo reduce costos cuando se colabora por ejemplo si hay una red de narcotraficantes si agarran a un a un narcotraficante con capo con un capo y quieren agarrar al capo al tipo fuerte al don al señor le piden colaboración y le dan protección y le dan protección le cambian identidad porque eso le hace eh eh se reduce el costo de las operaciones cuando tú tienes que que hacer un proceso arduo para para atrapar a un narcotraficante o para dar con su red eh por una información que te dé alguien que quiera colaborar contigo ya tú tienes todo resuelto y te economiza mucho dinero mucho operativo mover militares una una audiencia le sale al país según el último cálculo si mal no recuerdo por veinte mil pesos una audiencia vamos a decir con un secretario un algo así una audiencia normal pequeña ¿verdad? entonces el aparato represivo que que se ha armado con la operación antipulpo y y con esta que inicia eh porque yo decía en este programa lo dije que por ahí por la venta de transformadores de este de norte de sur y y y la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales se iba a destapar una olla de grillo yo lo dije porque ya había leído la información y la tenía de 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 buena mano yo dije que se iba a destapar una olla de grillo entonces las aristas que van a salir de este de este caso eh es más amplia o sea estamos hablando de que esos trece mil millones no solamente lo van a involucrar a él vamos a ver hasta dónde están los tentáculos porque involucrar eh durante tanto tiempo venta de insumo y contratación de servicios a Ede Este, Ede Norte, Ede Sur y la corporación eh acuérdate que no sé si si este señor tenía algo que ver el como el que se el que se suicidó o como se llama el Prieto. Yo creo que el Prieto tenía algún vínculo con la corporación o con la corporación o con alguna de las edes, no recuerdo, no tengo el dato, alguien que me llame, el fin es que las aristas van a salir, van a salir más cosas a la luz pública y esto es bueno, yo siempre lo digo porque algunos creen, eh, el, la sociedad me ha establecido en un lugar a mí como profesional, como, como ente social, como ente de familia me ha establecido a mí en un lugar que a mí no me interesa ni me importa lo que le pase al que haga la vaina mal hecha, no importa de dónde venga. O sea, por el que le hizo que la pague. El que le hizo que la pague. Nadie la ha hecho y te ha buscado a ti para repartir nada contigo. A mí que nadie me venga y que yo tengo que defender a fulano. Y tú sabes que no debes aceptar una cosa que haya sido mal hecha porque eso te puede salpicar a ti también. El que hizo su basura que, 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 que pague como tenga que pagar. Olvídate de esa vaina porque al final esto es lo que es un país, oíste, un país que debe tener futuro. Sí. Un país que debe tener futuro. Y la corrupción administrativa se ha llevado demasiado en las uñas. Sí, demasiado. Y cuando un país... Y, 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 y ha, y ha hecho que el crecimiento de la clase pobre sea descomunal. Sí. O sea, aquí hay gente todavía, Gerson, que, 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 que no tiene con qué comer el día entero. No, y entonces los extremos, porque la gente habla de Haití. Sí, es verdad que en Haití hay dos extremos, pero, pero mira, una barrera. Sí, sí, sí. Uno tipo muy rico. Descomunal. Súper rico, súper millonario. Y uno tipo extremadamente pobre que hacen galletas de tierra y comen hasta mierda. Me disculpan la palabra. Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí. Y que meten un salami en una olla para saborear eso durante una semana. No, no, no. ¿Y qué te hacen? Porque no lo pueden cocinar porque mañana no van a tener qué comer. Y que como eso te hacen cinco sopas. Sí, 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 sí. Entonces, la República Dominicana. No es un relajo. No, claro que no. Lo que estamos diciendo es, es, es literal. La República Dominicana tiene una brecha también. Y la brecha de la República Dominicana es que hay gente aquí que son súper ricos en dólares. Ahí mencionaba ayer Cordero a la familia Vicini. Miren, lean, porque cuando usted lee, usted se conecta con la historia de su país o de cualquier otro país, de cualquier rama que usted quiera leer, lea. Porque cuando usted comienza a leer la historia de la República Dominicana, usted se da cuenta de la incidencia que ha tenido la familia Vicini en la República Dominicana desde su fundación o desde su vida republicana. O más bien no, vamos a retirar eso. Desde que comenzaron a producirse generosas ganancias económicas en favor de nuestro país, ya los vicines estaban metidos en eso. Como Trujillo, levanta un obelisco, como Trujillo, eso le llamaron cuando estaban en guerra los países en el 40, estaba la segunda guerra mundial en su apogeo. La producción agrícola no era de importancia porque los países estaban en guerra y la República Dominicana no estaba en guerra. Con una excepción de que Trujillo se puso en ventaja como con Hitler y Hitler le hundió unos barcos, pero no era de que una guerra abierta. La República Dominicana lo que estaba era vendiendo cacao, vendiendo caña. Eso hizo que bollara la República Dominicana en términos económicos. Y ya el rey no se metía con los vicines, estaban ahí ricos ya. Ni con el central romana. Entonces, aquí tú te pones a buscar y hay cinco familias. ¿Quiénes tienen un lío ahí por un aeropuerto en Bávaro? En Punta Cana, perdón. Sí. Los Rainieri y los Azuris. ¿Quiénes son los dueños de la manicera de toda esa imagen? Lobonetti. Lobonetti. Eh, ¿cómo se llama? O sea, cinco familias ricas que dominan el país entero. ¿Cómo se llama el de acero? Acero estrella. No, pero ese es uno de los nuevos ricos. Tú me puedes decir lo que tú quieras. Ese es uno de los nuevos ricos. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero el tipo estaba parado. Eduardo se llama el de los vicines. Forbes, Cataluña. Eduardo Estrella. No, no, no. Eduardo Estrella es el presidente del Senado. No, no, pero hay uno. Pero Manuel Estrella es el de acero estrella. Pero hay uno. Creo que Eduardo se llama el de los vicines. Que es Forbes. Mira que hay dos tipos que son los dos tipos más ricos. Que es, ¿cómo se llama el de distribuidor a Corripio? Pepín. Sí, Pepín. Corripio. Y ese de, entonces, esa brecha que hay entre ricos y pobres y esa, y esa mano larga de la corrupción hace que se diezme la calidad de vida de muchos de nosotros los dominicanos. Sí, pero claro, claro. ¿Por qué es que esos empresarios controlan? ¿Tú no ves que ahí ese aeropuerto está imposibilitado de hacerse? Y están aludiendo referencias técnicas de que pueden chocar los aviones inventándose para que no caminen por la hegemonía que tienen ahí los reinieres en el asunto. ¿Tú sabes la cantidad de reinieres? Por la hegemonía en los diferentes gobiernos. Porque los Azuris también tenían hegemonía, pero en el gobierno de Danilo, que fue quien le otorgó el permiso. Las alianzas empresarios-gobierno se presta para muchas cosas. O sea, ¿pasó con Carlos Andrés Pérez y cómo se llama el dueño de Benevenición que vive aquí? Sí, 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 sí. ¿Tú sabes quién es? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Olvídate, lo decimos ahorita, pero... ¿Eran aliados? Sí. ¿Venezolanos? ¿Venezolanos? ¿Eran aliados? Y vivía aquí en la República Dominicana. Y que cuando vino Jorge Ramos a hacerle la pregunta a Hipólito Mejía, lo mencionó, que desde la República Dominicana hay un empresario que le está haciendo sombra al gobierno, a mi gobierno, al gobierno de Chávez. Y que por eso Chávez dijo que él no venía a la República Dominicana en pleno gobierno de Hipólito. Porque había una alianza. Empresarios-gobierno aliado. En la República Dominicana eso nunca... Luego de eso entonces vino la alianza de Leonel con Chávez. Sí. Y finalmente, aquí en la República Dominicana no hay manera de que uno se libre de eso. Ahora bien, ¿cuál es el maldito problema que tenemos ahora? Y la desgracia que tenemos ahora. Que unos malditos políticos se metieron empresarios con la ley de compra y contrataciones. Sí. Mírala ahí donde está la vaina. No, pero se metieron empresarios a la mala. ¿A la mala? ¿Entiendes? Porque saben que ahí es que está el dinero. Claro, estamos hablando de 13 mil millones en contratos. Y se aliaron. ¿Sabes lo que son 13 mil millones para una sola gente manejada? Y se aliaron, y se aliaron hasta con peloteros. Porque en el expediente de la operación antipulpo salió en estos días Sammy Sosa. Sí, lo que pasa es, Gerson, que cuando tú vienes de la nada y te encuentras con que tienes una cantidad de dinero que no puedes demostrar, tú tienes que buscar a alguien que maneje un dinero bien habido y que pueda representar ese dinero que tú tienes de una manera escondida. Sí, pero hay... Porque como tú le justificas a la gente que tú andas en un carrito Honda Accord del 2012, hoy, y tú dentro de dos años, tengas una villa en casa de campo. Entonces, como tú justificas. Pero hay, pero es lo que te digo, o sea, lo que pasa es que estos países son muy pequeños y la gente se conoce. Sí. Porque, ¿quién va a dudar ahora mismo de la fortuna del dueño de TikTok o del tipo de Facebook, que ahora supuestamente tiene un monopolio porque es dueño de Instagram? No, no, pero es dueño de WhatsApp. Es que a ti no te van a juzgar si tú has obtenido algo de un negocio lícito, abiertamente lícito, un negocio privado. Si tú no eres pelotero. Porque un negocio público, como es venderle al Estado, eso está en los portales. Eso lo sabe todo el mundo. Marcos. Porque cualquiera puede acceder, puede accesar a una plataforma del gobierno y obtener la información. Marco, a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace gente como estos investigadores de la prensa? Alicia Ortega, Nuria Piera, Marino Zapete, se meten a los portales. Cuando ven una cosa extraña, entonces comienzan a profundizarla. Hasta llegar, Gerson, ¿tú sabes a dónde? Hasta llegar a gente que está al lado de ese que se está robando todos los cuartos del mundo, pero que no le da nada a nadie, no boronea. El que está al lado, pero vean, pero este hombre, este hombre ha sacado 20 mil contratos súper millonarios y nadie tiene un chile de eso, nada más él. Pero hay una cosa, Marco. Porque son glotones, Gerson. La única, fíjate que en los últimos tiempos, los escándalos que se han armado han sido por empresas privadas venderle al gobierno y ser contratadas incluso para servicios. Se dice que lo de Odebrecht es un conflicto de intereses. La constructora Odebrecht de Capital... Espérate, Gerson, que te está yendo a otro tema. No, 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 es que yo estoy hablando de venderle al Estado y yo no me estoy yendo a otro tema. Pero vamos a... Estoy haciendo un símil. Pero vamos a la llamada y ponle pausa ahí. Sí, vamos a responder la llamada. El café de la mañana, buen día. Buen día, café de la mañana, Dios me lo bendiga, esos par de caballeros. Gracias, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde? Es de Puerto Rico, aquí hablando, lo estamos viendo, se llama David, aquí mirándolo a ustedes. Ok, David, desde Puerto Rico. David, tú, pero tú eres boricua, tú eres dominicano. No, no, yo soy dominicano, pura sepa. Ok. Es un toque de queda a ustedes aquí. Muchísimas gracias, ok. ¿Y de dónde tú eres aquí en la República Dominicana? Yo soy de Sabana en la Mar. Oh, de Sabana en la Mar, del este, del este. Nosotros también estamos en el este. Sí, lo que ustedes están diciendo, ustedes ponen a llorar a uno aquí. Sí, sí, eso es sí. Ponen a llorar, la verdad es que ustedes son unos campeones. Ustedes son un defendedor de nuestro país. Todos esos delincuentes, de verdad, lo que ustedes dicen, tantos millonarios y una pobreza de la juventud, no tienen un futuro. No hay ese futuro para la juventud. Porque todos esos políticos son como chupando, chupando. Y nuestra juventud, nuestra niñez, nuestros niños muriendo en la angelita por un suero. Nuestros viejitos muriendo de hambre. Y todos esos delincuentes robándose todo el dinero. Mire, yo te digo que hay que hacer algo con nuestro país, con esos delincuentes. Porque si no lo agarran, hasta yo me vuelvo allá a pelear después de enero. Ya esto comenzó, se está haciendo algo ya. No puede eso, se mete los dos presos con Danilo, Lionel, todo esos delincuentes que han abusado con nuestro país. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Excelente día para usted. ¿Desde Puerto Rico, Gerson? Sí, excelente. No me estoy metiendo en otro tema. Para el café de la mañana. Lo que pasa es que venderle a los gobiernos se ha convertido en un tema. La crisis que se arma con la constructora Odebrecht viene porque Odebrecht construía puentes en Miami en grandes ciudades de Estados Unidos. Son muy buenos constructores, eso hay que decirlo. Pero tú te encuentras con que Odebrecht hacía una torre en Dubái, para citarte un caso. Entonces eso mueve demasiado dinero, la construcción mueve demasiado. La construcción, yo decía hace poco en este programa, dinamiza la economía. Y eso lo saben los gobiernos. Desde los anales de la historia, las principales epopeyas económicas se han construido con esto de las construcciones. Correcto, pero el problema no está ahí. El problema es licitar sobornando para obtener ganancias de esa licitación. Lo que pasa es que el principio que rige contratar es simple. Porque cuando se habla de licitar, por ejemplo, en días pasados, INAPE estaba sorteando más de 45 obras, creo que era, o 700, no recuerdo, 45 obras. Estaba sorteando, ¿la qué es un sorteo? Pero ingenieros que se entran en una urna, se toman los nombres. A ver cuál ganó. Cuál ganó. Pero no hay una asignación, dale esa obra a Marcos, dale esa obra a Kiko, dale esa obra a Yajaira. No, es que la sortean y todo el mundo ve la transparencia del sorteo. No se le está entregando a nadie para favorecerlo. Hay un principio de equidad, de igualdad, canalizado en eso. Ahora, el jodido hermano del presidente. Entonces después, el cuñado. El cuñado, sí. El cuñado. Tú me puedes venir y presentarme una glosa de todo lo que tú quieras. Dice que eso yo lo hice en Buenalí, que presenté los documentos, que soy suplidor del Estado. Me he destacado como empresario. Que me acogí al pliego de cargas y condiciones, que yo estoy desde tal gobierno. Pero usted es hermano del presidente, eso lo inhabilita. Lo inhabilita. Y el presidente lo sabe. No. Y él es un idiota. Bueno, pero él. Claro que él tiene que saberlo. Él dice que él no sabía que su hermano. No. Digo, a través de su abogado. El problema es. Carlos Salcedo. El problema es que tenemos que saber que Danilo es un tipo que está como así, como yo no sé, está en el aire. No sé qué le pasa. O sea, cuando tú ves las declaraciones de Danilo, tú, tú, yo no le quiero decir imbécil, pero es como así, como cuando un tipo está, como que no sabe ni lo que dice. Pues el tipo dijo. En la calle los muchachos dirían, está totado. En el panejírico de César Prieto. Sí. Él dijo que él murió de forma honorable. Honorable. Que prefirió. Suicidarse. Suicidarse. ¿Y quién se ha dicho que el suicidio es honorable? No, no, no. El suicidio es el acto de cobardía más ruin que tiene el ser humano. Correcto. Varios psicólogos lo acabaron. Pero desde luego. Porque el suicida, hermano, es un tipo que es digno de que usted se apene por él, por su condición de miserable. Sí. El suicida. Porque el suicida es lo que es una gallina, un tipo que le tiene miedo a su realidad. Oye, si tú estás enviando ese mensaje de que es un honor suicidarse, tú le estás haciendo un flaco servicio al país y a tu gente que está a tu lado. Cuando te sacamos por un tiempo de este programa, yo dije en este programa. Y a mí me sacaron de verdad. Claro, oye, nosotros te afuereamos este programa un tiempo. Pero este programa está en el aire, pues yo he pagado. Bueno, porque... Cuando te afuereamos este programa, Marco, yo dije en el aire, que hay tipos que son, que tienen sus timbales. Ah, el gran combo, el timbalero. Sí, timbalero. Timbales, ¿tú sabes por qué? Pues si usted se mete en un trote, tenga timbales, pues usted soporta lo que viene. Claro, usted tiene que saber, Pablo Escobar sabía lo que venía. Oye, ¿tú crees que Pablo Escobar no sabía lo que le venía? A lo que se arriesgó. Él sabía lo que le venía, pero todavía estuviera tan campante como Johnny Walker, si no se mete a la política. Hitler. Porque eso fue lo que le dijeron sus seguidores, sus seguidores más cercanos. Don, no se meta eso a la política, no. El problema es el poder, hermano. Pero más poder que el que él tenía, digo, ese otro tema. Entonces, Marcos, mira, hay que tener el suficiente coraje para usted enfrentar su realidad. Bueno, este tipo parece que él quiere tirar para adelante porque él dice que consiguió 13 mil millones de pesos. Él quiere tirar para adelante. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Vamos a ver. Pero es que no hay otra forma de decirlo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Él le puede decir que no. ¿Qué es lo que yo quiero? Él está diciendo lo que hay, lo que está ahí sellado. Enfoque, mira, Marcos, mañana, enfoque de los abogados, enfoque del Ministerio Público, enfocado en una labor probatoria que establezca la complicidad y establezca los coautores de esos hechos. ¿Por qué hay coautores? Es que tú no puedes venderme 13 mil millones de pesos si yo no te lo vendo, si yo no te lo doy a ti, si no te lo compro. Entonces, hay coautores, hay personas involucradas. Que no aplicaron los principios que establece la norma. No lo aplicaron. Sí, y cuando a ti te dicen... Pero eso es tan simple, Marcos. Y cuando a ti te dicen, ese es el hermano del presidente, dijo que hay que hacer tal cosa. Eso es tan simple. ¿Qué tú vas a decir? O lo hace o te votan. Eso es tan simple, Marcos, que la magistrada tal y tal está sentada en el estrado y llega a su cuñado, que le están imputando un tipo penal, y ella dice que ella se va a inhibir por el grado de afinidad. Ah, el que le adjudicó los transformadores a Maxi, no sabía que ese era el cuñado del presidente. Él no sabe que eso es una vaina, que es una treta, que es una basura esa vaina. ¿Lo saben? Entonces ahí, ahí, tenemos aristas. ¿Por qué es que se tiene que acabar esto en el país? Porque es que hay personas, dentro de las cuales yo me incluyo, que somos pobres, porque trabajamos, no nos queremos meter para el medio, no le cogemos cuarto a los narcotraficantes, no le lavamos cuarto a los narcotraficantes, estamos pobres, andamos con goma lisa, con el tanque vacío de gasolina, sin gasolina, llamando gente, hay personas que estamos así, y hay otros que están bollantes, aprovechándose de tus ideas y utilizándote. Entonces, si no, Marcos, eso se tiene que acabar, porque es una sociedad de privilegios. El Dani Pérez es que no vuelvas y quiere, porque ahora, porque yo estoy aquí en el programa, él no viene, vamos a una pausa, Marcos, que tú no... ¿Y hasta cuándo que vamos a hablar? Ocho, doce minutos, vamos a una pausa comercial aquí en el Café de la Mañana, seguimos con más noticias y comentarios. Dile adiós a las filas, paga el agua con tu tarjeta Visa. Desde donde estés, solo llama a Teleasistencia, 809-556-3558, y 809-813-5956. Realiza pagos, reportes y quejas. Ahora, pagar el agua es más fácil a través de Teleasistencia con tu tarjeta Visa. Una iniciativa de Coarón y Visanet Dominicana. Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, ahora más cerca de ti. Ya puedes acceder a tu aparato en línea desde cualquier parte del mundo. Disfrutar de todos los beneficios con tan solo un clic en tu banca personal. Como el empresarial, podrás acceder a tu información sobre balances y detalles de todas tus cuentas, pagos de servicios, transferencias a terceros y otros bancos, ubicación de todas nuestras oficinas y solicitudes de productos. Solo tienes que descargar tu aparato en línea. Disponible en App Store, Google Play, Asociación Romana, ahora más cerca de ti. Ay, pero eso huele muy bien. Dios vecina, que a pesar de la crisis, el gobierno no nos va a dejar sol en la Navidad. Pero ya yo no estoy para estarme levantando de madrugada a coger lucha y alboroto, y mucho menos con eso del coche. ¿Y quién le habló de lucha? Ya la Navidad cambió. ¿Entonces sí van a dar? Van a dar, y más que antes, pero un bono en tarjetas del Banreservas, y para un millón de familias. ¿Sin fila y sin tumulto? Ni cajas ni cajetazos. Un bono de 1.500 pesos, para que usted compre lo que quiera y donde quiera. Hasta yo salgo ganando. Pero es mejor así, vecina. Es bueno para el que compre y bueno para el que vende. La Navidad cambió. Ay, sí, la Navidad cambió. Claro que cambió. La Navidad cambió para más de un millón de dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. La Navidad es una época perfecta. Aunque las luces no enciendan completas, las sonrisas siempre iluminarán el momento. Sorprender a los que quieres con un cariñito. Hoy la Navidad eres tú. Dicen que al final, la intención es lo que cuenta. La Navidad se vive sí o sí. Equipo. Papa y yuca por Libra. Porque está hecha de momentos irrepetibles. Quizás este año la cena será más sencilla. Porque preferiste dar para llenarte el corazón de recuerdos inolvidables. Lo que hace perfecta la Navidad. Eres tú. Eres tú. Disfrútala como venga y haz que sea la mejor Navidad de tu vida. Porque lo tuyo te pertenece. Y en ADAF lo sabemos. Hasta la fecha, 140 mil afiliados han recibido más de 21 mil millones de pesos por ingreso tardío. Trabajamos por un sistema de pensiones que juntos podemos mejorar. ADAF. Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Nuestra prioridad es llegar a ti. Y que seas parte de los miles de clientes satisfechos. Que hasta el día de hoy nos han preferido por nuestro compromiso con la calidad. Asesorando tus proyectos personales para hacer de tus sueños una realidad. Pina Soplay. Desde el 1999 siendo tu aliado en la belleza. Tu aliado en la belleza. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de mil doscientos meses de labor continua. Treinta y seis mil días de faena de sol a sol. Doscientas ochenta y ocho mil horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. Cien años de trabajo y progreso. Como el primer día. Kit COVID-19. Una forma más ágil de acceder a tu prueba COVID-19 PCR. Es un set auto recolección de muestra para pacientes y empresas. Solicítalo ingresando en labreferencia.com-kit-covid-19. Referencia laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Vecina, ya tengo mi tarjeta. ¿Ya puedo comprar con ella? Primero tienes que activarla, pero es muy fácil. Busca tu cédula y tenla en la mano. Después, llamas al 809-920-2004 y sigue los pasos que dice la grabación. Y voy a poder comprar donde quiero y lo que quiero. Claro, tu bolo de 1.500 pesos estará disponible desde que la actives. Es segura y fácil de usar. Ay, vecina, se arregló mi Navidad. Porque la Navidad ya cambió para más de un millón de familias dominicanas. Gobierno de la República Dominicana. Porque la Navidad eres... Ocho, dieciocho minutos aquí en el café de la mañana. La plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana. Un programa de la gran cadena de medios KDM que tiene como estación matriz. A Delta 103.9 la favorita. En cadena con Romana TV, orgullosamente nuestro. Teleoriente, Canal 18, sistema de cable Aster. En diferido Puerto TV, de 9 a 11 de la mañana. Radio Ávila.net. En TV Sabor a Pueblo. Y todas las redes sociales de estos medios. Hoy es martes. Martes 22. Par de patitos. No te quedes en un tema, Marco. Fue aburriado uno hablando de una sola cosa. ¿En cuál tema? No, pues tú quieres nada más hablar de una sola cosa. Esta es la promoción, esta es la promoción. Mira, hay gente, Marcos. ¿Cuánto tu gata en una cena de Navidad? Depende. ¿Eh? Depende. No, pero no es así, no. El costo de la cena de Navidad. Dice que el costo de la cena de Navidad es en 2.200 pesos. Bueno, si tú compras una libre uva. Y cuál de manzana, entonces tal vez. Nada más una pierna de cerdo cuesta los 2.400 pesos. Cuesta 1.400. Sí, una pierna de cerdo tiene un promedio de 14 libras. Una piernita. Una piernita. ¿Cuántas libras tiene una? No, 20. 18 libras y 20 libras. Sí, 18, 20 libras. Es lo normal, más o menos. Pues esa pierna de cerdo cuesta como 90 o 110 pesos la libra, creo, si no estoy mal. Sí. Entonces ya solamente, solo en una pierna de cerdo. ¿Cómo? Pues está de caché, se dio caché. Sí, se dio un brillo. Se dio un brillo. La Elizabeth, sí. Sí, entonces Marcos, ahí solamente, solo hay 2.000 pesos. Ahora, si es una cena para ti solo, porque es posible que sea. No, pero mucha gente hace su cenita con 2.000 pesos, ¿no es eso? Porque no tiene más. Bueno, oye, Gelson, eso que le dan la cajita, la cajita del gobierno. No, no hubo caja. ¿Con cuánto le dan? Tienes que actualizarte. Por eso, por eso, tú llegaste el otro día, entonces ahora no está. ¿Qué tanto está hablando? Oye, que yo. Lo que hay es un bono, un bono, un bono navideño. Bueno, pues está bien, pero. Una tarjeta. Le van a poner lo mismo que metían en la cajita, se supone. No, le pusieron 1.500, no fue 1.500. Bueno, bueno, en la cajita había menos. Pero mucho menos. Bueno. Pues lo que tenía era un, una vaina de harina, dos sardinas, creo que un chin de aceite, un par de manzanas, un chin de arroz, una ratería, una ratería. Un vino a la fuerza, de los chiquitos. Así, entonces. Pero eso hacen la cenita con 2.200. Pero normalmente, es lo que decimos, normalmente en este país se hace una cena para que al otro día no se cocine en la casa, el famoso calentado, ¿entiendes? Sí. Entonces, en esa cena, en esa cena, una cena normal. La cena de cena, porque, oye, te voy a explicar algo, recuérdate que estamos en un tiempo especial, hermano, en tiempos de pandemia. Pero hay cena. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero, pero, pero te tienes que acotar. Tú vas a hacer que hay almuerzo. No, la gente, no es hasta las once que uno. Yo no sé, yo no te entiendo nada. Porque ahora, alguien me estaba preguntando que le interpretaran lo que establecía la ley, el mandato del presidente con respecto al horario. Sí. Alguien me dijo, ok, es fin de semana. Tú sabes que normalmente los fines de semana cerraban los negocios a las siete de la noche. Pero también, si te encontraban en la calle, por un asunto del toque de queda, te llevaban, te llevaban preso. Sí. Ah, pero ahora, todos los días cierran los negocios a las seis y la circulación es hasta las nueve, según me dijeron. O sea, que yo, por ejemplo, el sábado puedo andar en la calle hasta las nueve. Yo puedo andar bebiendo romo en el carro. Ajá. Eso es lo que yo entiendo. ¿Hasta las nueve? Eso es, así. Así es que se ha dado la interpretación del tema. Entonces, pero sé que algunos policíacos... El gobierno admitió que ha habido cierta confusión en la población. Sí, ha habido confusión. Sí, con las nuevas medidas. Incluso... Porque no es para todas las ciudades. En algunos pueblos es diferente. Lo que pasa es que... Supuestamente Santo Domingo y Puerto Plata, y como cuatro pueblos más, como cuatro ciudades más, es diferente. Entonces, esto no es bueno, porque la gente se presta confusión, la gente malinterpreta. Y tú sabes, como está esto con las autoridades, que las autoridades lo que hacen es que, bueno, comienzan a subir gente. Es más, mira. En el día de ayer andaban subiendo en el camión de la policía a las cuatro de la tarde subiendo gente que no tenía macarilla en ciertos lugares y que estaban en la calle. Mira, yo te voy a decir algo. Yo disiento en muchos casos con algunas actuaciones de las autoridades. Lo primero es que, de origen, el formato que tienen las autoridades de cuidar la salud de la gente, le viola otros derechos. Es verdad que yo te puedo interpretar que en el estado que se encuentra, la República Dominicana, emitido por la Cámara de Diputados, le permite a la autoridad una serie de cosas que perturban algunos derechos fundamentales que la gente tiene, como es el derecho al libre tránsito. Sí. Pero llevarse preso a una gente porque no tiene una mascarilla es un exceso. Donde quiera que tú analices eso, eso es un exceso. ¿Por qué? Porque... Y si se lo van a llevar para aglomerarlo junto a otra gente que posiblemente tampoco tenga mascarilla, el contagio va a ser más posible. Instintivamente, Marcos, por ejemplo, si yo voy a un sitio donde hay mucha gente, yo me pongo mi mascarilla. Ahora, si yo voy caminando por la calle, incluso... ¿Dentro de tu vehículo? No, incluso la gente, porque esas odias mascarillas, yo me las pongo obligado, porque eso a mí me da náusia. Cuando yo tengo esa vaina puesta, soy obligado que yo tengo esa vaina. Desde que yo me pongo esa vaina, me da mareo. Cuando tú me ves con una mascarilla puesta, yo estoy apurado con esa vaina puesta. Entonces, yo cuando voy a un sitio... Pero hay que usarla. Yo me la pongo. Está bien. Pero ahora te pregunto yo. ¿Tú crees que está bien que se lleven un tipo preso porque no tengo una mascarilla puesta, un tipo que vaya caminando? No, no, no. Como yo he visto. ¿Sabes lo que yo he visto a los policías? Los que deberían andar con varias cajitas de mascarillas regalándole en la calle. ¿Tú sabes lo que yo vi el otro día? Que un tipo, dos policiales cayeron atrás a un tipo que ven un motor y se lo llevaron preso. ¿Dónde está tu mascarilla? Y se lo llevaron preso. Es un abuso. Entonces, ¿qué otro abuso, viejo? Pues no se trata de... Se tratan de medidas para disipar la situación del COVID-19, pero esa jodida multa. 5.000 cañones. ¿Tú sabes lo que son 5.000 pesos? 5.000 pesos al que lo encuentren violando el toque de queda. ¿Dónde se paga eso? En el banco de reservas. Ok. Esos son... Están ahí en las cuentas de la Procuraduría. Cuenta de la Procuraduría, pago de multa. 5.000 pesos. Y al negocio que encuentren abierto fuera de los horarios, violando las disposiciones de las autoridades, son 100.000 pesos. Una guagua del transporte público que la encuentren violando el toque de queda llena de pasajeros, son 30.000 pesos. Entonces, yo creo que se han ido al extremo con estas medidas, Marco. Porque al final, cuando tú mides entre consecuencia de no tomar las medidas, más el daño que le hace a la población, la arbitrariedad de algunas autoridades, el daño ha sido peor. Porque esto es una pandemia. Perfecto. Tenemos un virus. Pero el daño psicológico que se le provoca a la gente. Yo me estaba volviendo loco en el primer encierro. Loco me estaba volviendo. Yo tuve que irme para un campo. Y me iba para el campo. Porque uno se estaba volviendo loco. El café de la mañana. Buen día. Aló, buenos días. ¿Cómo están? ¿Después de bien? Hey, buen día. Fran Álvarez. Amigos queridos, ¿cómo están? Estamos bien. Pues, gracias a Dios. Porque este Dios es demasiado bueno con nosotros. Siempre yo lo repito. Demasiado bueno. Que todavía está bregando con nosotros. Porque es demasiado misericordioso. ¿Entendiendo? Con nosotros. Ya usted sabe, mire, Dani, enemigo de Dios. Y mire cómo todavía Dios lo tiene. Buscando misericordia para ver si él se puede cargar. ¿Quién es Dani? Escogió vacaciones. ¿Quién es Dani? Dani Pérez, tu compadre y gran amigo. Oiga, usted sabe, una de las cosas que yo más admiro es de la persona que sea fiel, de la persona serio. ¿Entendiendo? Y la persona trabajadora, eso es. Entonces, uno debe siempre reconocer ni en qué persona que no quieran saber de uno. Tiene que reconocerle eso a personas, ¿sí? ¿Entendiendo? Que eso es lo que yo quiero reconocerle a ustedes, que ustedes dan oportunidad a que la gente puedan expresarse bien. Si ustedes no están de acuerdo en algo, y yo llamo cualquiera, ustedes respetan todo eso. Ustedes bien. Diferente a mi amigo Dani, yo estoy hablando así, porque el de una vez es un repertero. Un repertero ahí que no te deja hablar. Entonces, él debía de cambiar de esa forma. ¿Por qué? Porque esto es interativo, que ustedes lo piden, y así para que las personas se puedan expresar. Yo sé que él está escuchando eso, para cuando él vuelva de las vacaciones, él cambie su forma. Y que también no empiece a atacar sectores que no le hacen daño a la sociedad. Y porque él diga tal cosa, tal invento, porque si yo me invento ahora algo. No, que Dani está en tal sitio, ya es un daño, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Ustedes bien, aquí hay personas serias en este país, y esas personas serias hay que reconocer. Hay personas que no hacen lo mal hecho, hay personas que tienen temor a Dios. Entonces, esos temores que le tienen a Dios, el que le tiene temor a Dios no hace nada mal hecho. ¿Ustedes bien? Bueno, entonces, eso yo les reconozco a ustedes que es él, mientras yo estoy escuchando en este programa, yo no sé si en otro, era diferente, pero en este, él acepta que no estén de acuerdo mal con Mañaná. Si debía ser el otro jugador... Juan Álvarez, Dani está loco, hermano, pero tú no has entendido esa vaina. Porque es que él comienza ahí, pipa, el único tema que él tiene, donde cae todo el tiempo, en contra de Dios, porque en contra de Dios, es que todas las personas que se ponen así, se ponen en contra de Dios, porque habrá a Dios le dijo, todo el que te bendice, lo voy a bendecir, el que te maldice, lo voy a maldecir. Usted bien, entonces, porque usted tenga problemas con dos o tres gentes, usted no puede acabar con el mundo. Yo mismo, yo quería justicia y justicia, y no estaba de acuerdo con todo lo que estaba haciendo el PLD, pero yo no puedo alegrar por todo lo que le está pasando. Ahora, gente, porque hay familia que sufre, usted bien, entonces, lo que han hecho... Aunque lo que lo hicieron mal, debieron pensar que su familia iba a sufrir antes de hacerlo, ¿verdad? Sí, debían de pensarlo, porque cuando usted se va a meter un ejemplo en algo malo, usted debe pensar su familia, porque van a sufrir, pero hay mucho, ¿te entiendes?, por la ambición, se lo olviden, se no piensan nada de eso, lo que quieren disfrutar. Usted bien, pero por eso que yo le digo, es que reconocer a la gente seria, reconocer a la gente fiel. Hay gente, mira, Marco, que son tan fieles, un ejemplo contigo, que no hay millones, no hay nada que lo haga cambiar. Usted bien, entonces, Dani dice que esto se acabó un día, viene. Esto es que ha cambiado, pero al otro día dice que todos somos unos ladrones, unos sinvergüenza. Y yo digo, ve acá, pero Dani va a haber que llevarlo allá a la capital, ¿te entiendes?, para que le hagan un estudio. No, 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 tranquilo con Dani, tranquilo con Dani. Sí, porque él comienza un bombardeo. Yo no puedo decir que todas las mujeres son cuerneras, que todas las mujeres son unas sinvergüenza, que todas las mujeres son los que están echapeando y buscando dinero. Hay de todo en la viña del señor. Entonces, sí, exacto. Hasta mucho Dani Pérez hay en la viña del señor, oíste. Hasta mucho Dani Pérez, yo le pido a Dani que cuando él venga, que cambie su forma. Él va a venir, él te va a oír. Y que, mire, Dani, si usted dice, el ayuntamiento, tal cosa, mamacita, ese programa hoy, ese día no se va a dar. Si usted dice, Toni, debe de, en vez de salir con el pie izquierdo, que sale con el derecho, no ha dicho nada malo de él. Y ahí pipa, pipa ahí, la gente de él. Si dice algo, Amarili, no dio manzano, Amarili, ay, mamacita, Amarili, esto. La gente, mire, se vuelve loco, no debía ser así. Ya, Fragar, Álvarez, ya, Fragar, Álvarez, suelta la cosa. Se lo acabó. Lo acabó, lo acabó. Sí, sí, Marco. Yo puedo ser amigo tuyo personal, pero si tú haces algo malo, yo no te voy a apoyar a ti. Claro que no. Yo puedo seguir siendo amigo tuyo, pero no es que yo te voy a apoyar. Entonces, si tú estás hablando algo, de una vez te mientas a 20.000 personas, amigo tuyo, que no tiene nada que ver con lo que tú estás hablando ahí. Entonces, empieza a zapicar gente, pipa, pipa, pipa. Eso no es una cosa que es de un comunicador. Muchas gracias, entonces. Ese es su estilo, Fran, tranquilo. Bueno, gracias a Fran Álvarez. Dale, va a llamar. Hay otra llamada. Aquí en el café de la mañana. Buen día. Ah, no, buenos días. Buen día. Quiero opinar ahí. Adelante, hermano. ¿Quién nos habla y de dónde? Héctor Cáceres, de la capital. Héctor Cáceres. ¿Qué sector de la capital de Santo Domingo? Villaconsuelo. De Villacón. Adelante, Héctor. Lo primero que yo pienso, como gente de poco cerebro, es que debemos de ser justo, justo, justo. En Estados Unidos pasaron elecciones, todo el mundo votó. Y pasaron elecciones, todo el mundo hizo campaña, votó. Incluso fueron hasta Puerto Plata, más de 6.000, 7.000, 8.000 gente, y no pasó nada. No hubo querella, no hubo denuncia, no hubo apresado, no hubo nada. Entonces, si tú te casas o te reúnes con 10 o 15 gente, el COVID te va a matar. Pero no mató a los que estaban en campaña, ni a los votantes, por uno o por otro, lo que fuera. Entonces, tenemos que pensar, porque todo eso se ve, no es oculto. Debemos de ser justo, justo. Héctor, es lo que tú dices, y lo que decía Gerson ahorita, los excesos de parte de las autoridades. Ok. Debemos de ser justos y pensar, el pueblo, el pueblo, vivimos del pueblo. El político crea una deuda, y cuando sale, no de un centavo, se la cobran al pueblo. Entonces, tiene que entender que ese pueblo vale, y ser justo con él. Hay un coronavirus, explícale qué es lo que es un virus. Tamaño, peso, qué es lo que hace. Concientízalo. Cuando él vea que se caen 5 o 6 al lado de él, tú no tienes que ponerle policía, él se va a recoger solo. Se va a recoger, sí. Porque está mirando la realidad, pero si tú le dices que están haciendo algo, y él no lo llega a ver, él no lo va a entender, y no es que loco. En esta ola habían 60 gente trabajadora, con lo suyo, loco no son, con familia. Entonces, tenemos que ver el pensar de la gente, es que vivimos del pueblo. Muchas gracias. Eso es así, excelente Héctor, gracias, desde Villa Consuelo, en la capital dominicana. Gracias Héctor. Ahorita nos llamaron de Puerto Rico, 809-550-0030. Él te tiene miedo a ti, hermano, te tiene miedo. Sí, las autoridades no pueden seguir atrás y que de gente casándose. Tú sabes la brega que le da a la gente casarse. La brega que le da a la gente casarse, para que te lo quieran impedir. Buen día. Buenos días, Marco. Doña Anicia, desde Santo Domingo, la señora del T. Sí. Ella no me saluda a mí, usted no quiere saber de mí, dígame la verdad. Yo dije, Marco, dije, buenos días, Marco. Primero que salude a Fausto. No, usted a mí no me saluda, pero yo no tengo problema. Fran Álvarez me quiere, Cordero me quiere, hay otro interactivo que me quiere. Sí, 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 doña Anicia, sí, Marco soy yo, pero el Gerson es el que está hablando. Dice que usted no lo ha saludado. Yo dije Gerson también, los dos dije. Ok. Ok. Yo no me voy a beber té suyo. Ajá, sí, yo lo que quería. Ah, tú dices, aguántate, que es que mira, hoy por ejemplo recibí ya, a esta hora he mandado 70 audios del té. ¿70 audios? ¿70 audios? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Ok. Y es cada rato, cada cinco minutos una gente se me agrega, se me agrega. Entonces ya tú sabes, no tengo tiempo y no me voy a tomar una foto para enviarte la yofea, acaba de levantar, ni nada. No, pero vamos a poner una foto de un té entonces. Sí, pero que... Con los elementos, ¿verdad? Porque... Yo soy demasiado joven ahí, la gente cree que yo soy así. Tú no te imaginas los problemas que yo me he encontrado en ese WhatsApp, con los hombres, enamorándome y cosas. Soy una abuela, soy una abuela, para que todos lo oyen y lo sepan. Bueno, lo que yo quiero decir es sobre el virus. En verdad, es verdad que hay muchas personas que han hablado sobre el virus en la televisión médico, todas estas personas que tienen que ver con el virus. Pero no de una manera, como anuncio, tú ves, que es lo que el gobierno debe de hacer, explicar brevemente lo que es un virus, entonces aconsejarle a la gente las medidas que tienen que tomar. Tú me entiendes, para no contagiarse. Pero sí, ellos saben muy bien que los virus, en su mayoría, y principalmente este, que es altamente contagioso, es imposible que tú solamente, poniéndote mascarilla, lavándote las manos, no se te pegue, es mentira. Y te voy a decir por qué. Mira, en China, cuando chequearon el agua, el agua estaba en el virus que iba al baño, al inodoro, el que iba al fregadero donde tú fregabas, también el virus está en el aire. Eso es de que, no, que mentira, está en el aire. El virus está donde hay tantos contagios, ya el virus va al aire. Ya no va de persona a persona, eso es mentira. Entonces, hasta que no hablen la verdad sobre el virus. Porque si dijeran toda la verdad, además, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha analizado las aguas, ha dicho, vamos a chequear las aguas, a ver si tienen el virus. En Suiza lo hicieron y descubrieron, en Suiza, un país organizado, descubrieron cuando sacaron agua de un río, encontraron el virus del COVID-19 ahí en el agua. Es decir, ya estaba en el agua, porque imagínese usted, usted se baña, usted hace cosas. ¿Qué va a pasar? Esa agua va y es de vuelta otra vez, como agua limpia. Doña Anísia, y esta nueva cepa del virus que dicen que ha mutado, el té suyo también lo cura. Claro que lo mata, lo mata totalmente, pero esa nueva cepa que di que es más, no es que mata más rápido, que es más altamente contagiosa, para mí, son de las mismas personas que supuestamente, entre comillas, los médicos curaron y de repente ha mutado el virus. ¿Qué es lo que yo digo? El virus va a llegar un momento que se va a convertirlo en un síndrome. Y un síndrome, en este país no hay laboratorio para analizar síndrome. Solamente en Italia hay un laboratorio. Oye bien, entonces, ¿qué sucede? El virus se va a convertir en eso, porque es un virus altamente contagioso y tiene un poder de mutación increíble. Es decir, puede entrar a tu célula madre y desde ahí multiplicarse, como si fueran tu propia célula. Y son células del virus, ¿tú me entiendes? Por lo que ya tú no vas a ver que tiene el virus, sino que el virus va a empezar a matarte lentamente. Es decir, el virus va a llegar a un estado que los científicos se van a volver locos y se están volviendo locos ya. Porque con esto de esta nueva cepa ellos no entienden cómo el virus ha podido mutar de una manera igual y diferente a la vez. De una manera que sobrevive. Es decir, que ellos le dan medicamento a la gente, ¿quién sabe si lo mismo vacunado? Porque hay que ver si esas personas que tienen esa nueva mutación no fueron personas que fueron vacunadas, que es lo que yo digo de la vacuna, que puede traer muchas enfermedades, muertes y muchos problemas de salud a la gente. Por lo que yo particularmente no me voy a poner ninguna de esas vacunas. Yo total, gracias a Dios, no viajo a ningún lugar porque ya una amiga de mi esposo le dijo a mi marido que ya no va a poder venir aquí a República Dominicana porque el planteamiento es que si tú no te vacunas no podrás viajar. Gracias a Dios, como yo no viajo ni viajaré nunca, no me interesa, no me la voy a poner la vacuna. Entonces yo le digo a la gente que no se preocupen con esta nueva mutación porque el té mata esa mutación porque es el mismo virus, pero un poco más fuerte, pero es el mismo virus. Y es causando alergia, que eso es lo que hace el virus. Causa una tremenda alergia, coabula la sangre, ¿entiendes? De esa forma y mata a la persona. Este té es perfecto para eso. Y cualquier cosa, nada más hay que duplicar un poco más los ingredientes ya, pero de que este té mata esa y todas las mutaciones que tenga el virus. La gente puede estar tranquila y déjame dar el teléfono para las personas que quieran el té. 809-317-5757-5757. 809-317-5757. Pueden agregarse a mi WhatsApp y yo le envío el audio. Así que pase buen día. Y saludo a Dani, que no lo veo ahí. Bye. Dice Gelson que lo votamos a Dani, pero mentira. Pero tú deberías encojonarte. Está de vacaciones, un solo día. Debería encojonarte cuando este tipo te habla así. Tú no deberías quedarte ahí. Estamos en el programa, olvídate de eso. Estamos en el café de la mañana. Gracias, doña Nilza. Doña Anicia. Doña Anicia. Vámonos, vámonos. Espérate. Marco, este programa está activo. Vámonos con el teléfono, ven. De nuevo, de nuevo. Está activo. La gente no va a dejar de llamar, Mar. Ah, que lo atiende. Buen día. Buen día. Buen día, hermano. No, porque no. Buenos días, ¿cómo están? ¿Quién nos habla y de dónde? De la capital. ¿De la capital? ¿De qué sector? Villa Consuelo. De Villa Consuelo. Adelante, Villa Consuelo. Señores, las personas deben de demostrar que no tienen un interés marcado. Si un virus he creado en un laboratorio, se supone que alguien lo creó con algún objetivo. No hacemos nada con hablarnos de cosas que no siquiera estamos mirando ni entendemos. Si hay un creador, ¿por qué no se habla de cerrar el laboratorio? ¿Por qué no se habla quién es dueño? ¿Quién trabaja? ¿Cuál es el objetivo para que el pueblo se concientice y la gente? Porque no estamos hablando de un país, no estamos hablando de 180 países aproximadamente con problemas. Entonces, hay dos, tres o cuatro creadores haciéndole daño a 180. Es la vida, es la lógica y es la realidad, porque fue creado o vino del espacio. Entonces, todo el mundo no reacciona igual y tiene la misma capacidad. Todo el que dice una cosa por otra, se le ve un interés marcado, defiende una posición que no puede explicar a nadie. Solo el libreto, directo. Esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a hacer. Pero no ve qué piensa el otro. No, solo. Entonces, demostramos lo inconscientes que somos cuando tenemos un interés marcado. Hay miles de laboratorios, no es nada con que ahora nos protejamos. Y si para años que viene, viene otro, porque han cerrado los laboratorios, no. Lo han limitado, no. Los creadores lo han aguantado, no. Van a seguir en lo mismo, creando, dibujando. Y nosotros recibiendo, pero los pobres, los controles, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. Y no es para todos. La policía te dice que te mete en tu casa, tú te metes, pero la policía se queda afuera, el virus lo conoce, que a él no se le pega. ¿Verdad que sí? En la noche el virus no sale porque todo el mundo está recogido. Y lo que está afuera es que se le dan. Tú te pondrías la vacuna, Héctor. Tenemos que ser gustos, ¿eh? Tú te pondrías la vacuna. Lo mío es conciencia ilógica. Y usted sabe bien, yo no dejo ni que a mis hijos lo vacunen solo cuando lo saco del hospital. Después de ahí, no. Es la realidad. Eso es conciencia ilógica. No es tirándole a nadie, sino diciendo lo que te va a venir encima. Y como tú, no va a pelear con el fuerte. No puede pelear con el gobierno. Saca a tu muchacho y no ves que te rinquete ni se acabó. Y el gobierno, el gobierno que es menos debe forzar. ¿Por qué? Porque todo el político que sube, sale multimillonario y no va a gastar un centavo en la deuda. Solo le queda al pueblo. Debe ser justo. Eso es así. Gracias, Héctor, desde Santo Domingo, por la llamada aquí al café de la mañana. Ocho cuarenta y cinco minutos. Oye, esta es el son. Miembro de la Policía Nacional y el Ministerio Público en Santiago de los Caballeros detuvieron a cientos de personas en el Cibao Central el reciente fin de semana al intervenir dos bodas y dos galleras donde supuestamente había aglomeraciones de personas. La gallera está bien, no me embromen, pero que dejen de embromar. La gallera está bien que la cierren. Pero claro, y que le den una pela a los que están jugando gallo, porque ese maldito vicio parece que ellos no lo pueden dejar. Dejando a un animalito que se mate. No, no, es un vicio, es una enfermedad esa vaina. Pero casarse, hermano, es una decisión. Es que tú, o eres espontáneo, te volviste loco con la muchacha y te quieres casar, o minuciosamente tú tienes un tiempo de reflexión, una actitud reflexiva para tú optar por una decisión tan comprometedora como es. Y va un jodido policía. Una decisión de vida, eh. Va un jodido policía de que intervenir una boda. No, pero así no. Bueno, Gelson, lo que pasa es que hay bodas que después que la gente se casa se queda una serie de gente ahí queriendo seguir gozando hasta las dos de la mañana. No, Marco, ojalá, mira, ojalá que alguien sensato hable con el presidente y con el jefe de la policía. Y que aunque sea por lo, por, por, por. Que se permitan las bodas. No, aunque sea por abajito, le diga, mira, cuando usted esté casando, no brome con esa. Porque eso es de muy mal gusto. Óyeme, es que es un virus, o sea, las autoridades tienen que entender que el ser humano tiene la capacidad de elegir. O sea, si usted eligió reunirse con la familia, con un grupito, hace una boda, no se metan en esa vaina. Eso, eso es de un país de Cantinflas. Este es el país de Cantinflas, de los pitufos, de Capulina. Es una vaina de Capulina. Usted dice que intervenir una boda. A, al hijo de Mayella, a la hija de Mayella, el otro día, una tipa se casó en el hotel Santo Domingo y cerraron el hotel. Pero qué, qué, qué basura es eso. ¿De dónde sacan esa vaina? Una boda, tú casándote, di qué, di qué, ah, a joder con eso. No, hombre, no. Yo creo que el presidente, alguien debe decirle, señor presidente, tú ven eso. De esa boda tranquila. De esa vaina tranquila. De esa gente que se casen en paz, en armonía. De esa policía mismo, tan de custodio y de sentinela, ahí en fiesta clandestina. Entonces, ahora de que, yo estoy pensando, yo, a mí se me ocurrió pensar que hay una maldita mujer celosa. Es verdad. La boda de Mayella, yo asumo que fue una hija de un general que se quería casar con el tipo, o algo. Porque yo no me imagino un tipo de mujercita haciendo eso, ni que, ni que, ni que, haciendo su terfugio, ni que, para suspender una boda, llamando a la policía y vaina. Entonces, yo no entiendo. No, pero eso es la misma policía que rastrea donde hay mucha gente aglomerada. ¿Pero cómo? No. Uno, mira, eso tiene que ser. De todas formas. Uno que no lo invitaron a la boda. Ellos andan supervisando todas las áreas. Pero es que, óyeme, mi hermano, es que no te pueden prohibir casar. Es un derecho que tú tienes como ciudadano, casarte y hacer tu ceremonia. La policía no puede llegar ahí. Pero las aglomeraciones están prohibidas. Bueno, pero es que las aglomeraciones, ¿cómo? Y las autoridades, los policías que andan en la calle, los que andan buscando, donde hay gente aglomerada. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo una finca donde hay 50 gente y están 5 en una mesa, 5 en otra y 10 en otra. ¿Qué aglomeración tú me estás hablando a mí? Es una basura de las autoridades salir con eso, con eso, de que, de que, de que persiguiendo gente que se está casando. ¡Dues días! Buenos días, Marco Madriana. Freddy, te habla, ¿cómo estás? Adelante, Freddy. De Punta Cana, Freddy. Yeah, de Punta Cana. Adelante, hermano. Yo estoy de acuerdo con él. La policía no tiene forma ni de rastrearse yo mismo. Ese fue alguien que llamó y le dio ese veredicto. Estoy con él. Ok, ok, Freddy. Está contigo. Que la policía no tiene forma de rastrearse. Sí, pero él dice porque tú... Pero Freddy... Dice que alguien, que alguien los llama. Freddy. No, Freddy se fue ya. Mira, Marcos, no se trata... Yo dije, yo dije que, que se me ocurre pensar un disparate tan grande como que hay una mujer celosa mínimo. Porque, Dios mío, ¿en qué cabeza de una autoridad estar al persiguir? Pero, pero son, van como cinco bodas, que la policía intercepta y vaya a su desastre, en una boda. Bueno, pues, los entierros están prohibidos también. No me sorprendería que un día de esto, en un funeral, se lleven a todo el mundo preso. Hasta el muerto. Yo no me sorprendería ahora. Porque aquí hay tantas vainas que hacen en este país. Usted anda persiguiendo a la gente que se está casando. Gente que, que tiene esa ilusión. Que la familia está reunida. No, Nelson, yo estoy de acuerdo contigo en cierto aspecto. En lo que no estoy de acuerdo, en que cuando se acabe la boda, la gente siga gozando en el lugar. Marco, esos son los impertinentes, Marco, que hacen eso. Y eso está bien que se los lleven presos. Esos son los impertinentes. Usted invita a una gente a una velada, o lo invita a un almuerzo, y tiene que votarlo. No, porque, por ejemplo, usted hace una boda un, un, un viernes. La boda tiene un horario. Hágalo, hágalo un viernes. La boda tiene un horario. El toque de que de a la nueve, usted la hace el viernes, que a las siete están casando. La boda tiene la recepción. A las ocho, ocho y quince, ocho y media, todo el mundo para su casa. La boda tiene la recepción, y después tiene el evento, el evento, la fiesta, y eso. Entonces eso hay que manejarlo. Usted no puede ser un tipo que lo invite en un sitio y quiere ser Robert Cho, y usted está ahí a hora muerta. No, eso no es así. Entonces, pero lo que yo no veo bien es que las autoridades estén persiguiendo eso. No es ahí donde esté el problema. No es ahí donde esté el problema. Y si hay un problema ahí. Y, por ejemplo, en los supermercados, el día entero, hay una aglomeración de gente. Y si hay un problema ahí, deje que la gente corra sus riesgos porque está haciendo una boda. Buen día. Esté tranquilo con eso. Buen día. Diego Rodríguez, buen día. Buenos días, buenos días, Marcos. Mañana, buenos días, Dani Pérez. Buen día, Gelson Candelani. Fíjense, con respecto a ese tema, yo diría que aquí hay cosas que se ponen de moda. Ahora, ahora, es el tema de la boda. Ya porque hubo una que la suspendieron y esto, están apareciendo bodas por doquier. Y esta no va a ser la última ni la primera. Pero aquí lo que es la realidad que hay es que yo entiendo que aquí hay medidas de restricciones para la gente. Y más en esos tipos de eventos. Y el que puede ver, en la capital se hizo una boda. Y el que puede ver esa boda, ahí no hubo ningún tipo de cuidado. No hubo ningún tipo. Y lo que hay del COVID es una realidad, señores. Y aquí, muchas de esas enfermedades se expandieron. Pero tú dices en la de la capital que no hubo ningún cuidado. No hubo cuidado, ahí está todo el mundo sin mascarilla. Pero esa es la famosa boda que dicen que había que tener una prueba PCR para entrar. Exactamente. Por lo menos ese cuidado hubo. Por lo menos. Lo que te quiero decir es que cuando, por ejemplo, tú ves que si hay un feminicidio en tal sitio, se pone de moda eso. Oye, se pone de moda. Ahora es el asunto de la boda. Entonces, es que aquí a la gente le gusta el sonido. Eso, Diego, espérate. Una pregunta, Diego. ¿Qué es lo que tú quieres? Que no se casen. Yo te estoy escuchando hace rato y tratando de entender. A mí me da lo mismo que se casen como cuando se casen. Porque cuando yo quiero resolver, me la llevo hasta por la ventana. Oye, espérate, pero... Oye, se pone de moda por la ventana. Y ahí hay menos gastos. ¿Ok? Todo el que hace este tipo de espectáculo es para darse vitinos. No, Gelson, pero... A mí no me vea usted con cuentos. Diego, Diego, sí, Diego, sí. Sí, pero esa ilusión que tienen muchas mujeres, ¿verdad? Y muchos hombres también. Diego, hay una cosa. De casarse, de llevarla al altar. Hay mujeres que sueñan con eso. Hay miles de mujeres que no han pasado nunca por un altar. Ni han pasado por una iglesia. Ni han pasado por un tribunal. Y no han firmado nunca. Y son felices. Ah, eso sí. Con su marido en su casa. Eso sí. Son felices que esas que se casan. Porque esas que se casan siempre. A los dos, tres años ya tienen problemas. Y se están divorciando. Esa es alguna, alguna. Otra no. Déjame decirte. Aquí lo que la realidad, la realidad es que el COVID está. Y hay que usar medidas. Yo mismo no voy a votos. Yo mismo no voy a fiestas. Yo mismo no voy a nada. Yo comparto con algunos amigos. Pero vamos a mantener la distancia a veces. ¿Tú me entiendes? Y ver qué tipo de amigos uno comparte. Porque hasta eso ya uno tiene que irlo escogiendo en estos momentos. Pero yo te voy a decir, yo no estoy de acuerdo ni con el fondo ni con la forma. Aquí hay una medida. El que se quiera casar, que se case, hay horario. Y hay, hay forma de... Yo fui, me casé el año pasado. Pero yo, ¿cómo me casé? Fui con los padrinos, al tribunal me casé. Y soy feliz, casado. Estoy felizmente casado con mi esposa. Entonces, ¿cuál es el asunto de estar con un bichilleo? Él puede estar parándolas con otra cosa aquí. Hacen ustedes un buen día, lo siguen escuchando. Gracias, Diego. Oye, Marco. Ahora sí, abro un bichilleo. Diego Rodríguez, del Café de la Mañana. Un bichilleo, hermano. No hay forma. No. El Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de todo el este de la República Dominicana. Finalizamos este Día de Labores aquí en el programa. Marco, votamos a Dani. Estación Matriz, Delta 103.9, la favorita. En cadena con Romana TV. Romana TV, orgullosamente nuestro. Por mí que no huele. Tele Oriente, Canal 18, Sistema de Cableaster. En diferido Puerto TV, de 9 a 11 de la mañana. Él no tiene de qué hablar ya. Por eso dejó de venir al programa. En dimisión, Sabor a Pueblo, Radio Ávila.net. Y todas las redes sociales de estos medios. Dani Pérez, de vacaciones. En el día de hoy. Gerson Candelario, Marcos Mañana y todo el equipo se despiden. Los dejamos con el reporte del Ayuntamiento, de la Alcaldía, del municipio Cabecera La Romana. En la voz de Catherine Hidalgo para el Café de la Mañana. Buen día y hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Saludos desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Alcaldía de La Romana para darles las últimas informaciones. El alcalde de la Romana, licenciado Tony Adames, y el Pleno de Regidores, entregaron reconocimiento póstumo a la familia Zorob Abraham, propietarios del negocio de ventas, reparación y servicios móviles, o a las comunicaciones. El empresario formó parte del desarrollo comercial de esta ciudad, nacido en La Romana el primero de octubre de 1979, iniciando su negocio de servicios móviles en el año 2006. En el acto, la familia expresó la satisfacción y orgullo que sienten por el legado dejado por su familiar. Al tiempo de agradecer al Ejecutivo Municipal y el Pleno de Regidores por la muestra de aprecio hacia Yasser Naín Zorob. A la actividad también asistieron la Asociación de Fútbol, quienes recibieron los aportes que éste hacía, convirtiéndose en el padrino de la disciplina. Pasando a otras informaciones, continúa de manera activa los operativos Romana Navideña Sin Basura. En esta ocasión, dirigidos en los últimos días, en varias calles del sector de Villaverde, la salida romana y hueral, así como los alrededores del polideportivo y multiuso. Como siempre, incentivando la organización y limpieza de nuestra ciudad. Y finalmente, pero no menos importante, sigue la Alcaldía Municipal de La Romana y su alcalde, licenciado Tony Adames, iluminando esta ciudad con la brigada eléctrica dirigida por Maca. Y es por esto que estuvieron reparando varias lámparas de diversos sectores de nuestro pueblo. Y esto es todo por el momento. Como siempre, les invitamos a ponerse en comunicación con nosotros, ante cualquier duda, sugerencia o denuncia, por nuestras redes sociales, Alcaldía La Romana RD. Desde el Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de La Romana, les informo Caterin Hidalgo. Pasen todos, feliz resto del día.